Tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Acone y ese es el tiempo con su rastreador de Tormentas Telemundo. Mañana en Colorado Springs tendremos una temperatura máxima de 72. Después tendremos temperaturas máximas de los 70, 50, 40 y 60 con probabilidades de algunas tormentas el jueves. Mañana en Pueblo tendremos una temperatura máxima de 77. Después habrá temperaturas máximas de los 70, 60 y 50 con temperaturas mínimas en los 20 y 30. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. También que tengan un buen día.